SUSCRIBETE El recorrido que haremos el día de hoy será desde Tomecentro hasta Tomealto con un valor del pasaje de 400 pesos chilenos en esta máquina llegó de Centofagasta a Guate Guate literalmente Guate pero el dueño la pudo arreglar y la dejó bonita ya sin nada más que decir vamos al viaje En la interior hay súper ¡Uy! 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 Antes las tandas eran grises y se le ponían antena y sombría ¿Qué pasa? ¿De dónde? Ok Gracias por ver el video 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 Hasta pronto